41 minutos, hago contacto con el diputado local, Priista, Tonatiuh, Paul Estrada. Tonatiuh, ¿cómo te va? Bien, te saludo, con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, Tonatiuh, pues sabemos que están sesionando y bueno, pues al parecer han aprobado algunas acciones. Mira, vámonos por partes. Lo primero, este día integrantes de la bancada de Acción Nacional, pues han señalado que no se les informó pues ni tampoco de la terna de personas que integraron el nuevo IBAI y que, bueno, votaron evidentemente este día en primera instancia, dieron el primer nombre y nombraron al primero. ¿Tú qué opinas? ¿Sí conocían o no conocían la terna? Bueno, en este caso yo desconozco porque no conocían ellos, nosotros teníamos conocimiento y es por eso que votamos con 34 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Inclusive, bueno, se hizo la revisión de cada uno de los currículum de las personas interesadas. Yo respeto mucho los comentarios de los compañeros del Partido Acción Nacional. Esta terna fue enviada por el gobernador y bueno, es como se aprobó la designación de Rubén Mendoza para sustituir a Bueno Bello en el IBAI. Oye, Donatiu, preguntarte, por ahí se esbozaba, se señalaba que los tres pertenecientes a esta terna, los tres integrantes pertenecientes a esta terna, tenían una relación o un nexo directo o indirecto con el Partido Revolucionario Institucional y por ende con la administración estatal. ¿Es conveniente llevar a un órgano autónomo como lo es el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información personajes que están ligados a partidos políticos teniendo en Jalapa pues una universidad veracruzana llena de especialistas, de académicos y de investigadores? Yo no lo veo así. Yo veo que cada una de las personas que presentaron la solicitud y también los de las pernas son gente muy capaz y con amplia solvencia y somos respetuosos en este caso de las trayectorias de cada uno de ellos. Te preguntarían, aprobado en estos instantes, tienen unos minutos de haber aprobado y votado pues la ampliación de la concesión del túnel sumergido de Coatzacoalcos. ¿Consideras tú que es conveniente otorgarles tantos años? ¿No consideras que es demasiado tiempo para que un empresario no solo recupere y recapitalice su inversión, sino maneje el retorno de este recurso? Mira, aquí lo importante son dos cosas. El gobierno ya no va en este momento a invertir un peso más en este tema. El gobierno es un esquema que encontró que era el mejor y donde también va a haber ganancias para el Estado una vez que el proyecto esté funcionando. Porque recordamos que, bueno, se pone el dinero por parte de la empresa, se termina el túnel sumergido y, bueno, también de ahí, a partir de ahí, ya empieza a operar y habría ganancias también para el gobierno del Estado de Veracruz en el cobro precisamente que se haría de este túnel sumergido a los automovilistas. Oye, te preguntaría, tú eres del puerto de Veracruz, vives en la zona conurbada de Boca del Río, muchos años has ejercido el periodismo y te conocemos allá en el puerto, pero pues hay un tema recurrente, el tema de la concesión del sistema de agua y saneamiento metropolitano. Hace unos instantes platiqué con el vicepresidente de la mesa directiva, tú lo has de conocer también, se llama Cuauhtémoc Pola, y dice que, bueno, pues va a presentar un punto de acuerdo para solicitar la cancelación de la concesión o del convenio de licitación que se tiene con esta empresa de Odebrecht o Grupo Más y también Aguas de Barcelona por la detención y los nexos que tiene el dueño allá en Brasil ante la serie de incumplimientos y que no sería conveniente contratarlo en Veracruz. ¿Tú cómo ves este tema? Mira, comparto en parte una cuestión de la opinión. Bueno, el consorcio es muy grande. Bueno, en primer lugar, el Congreso del Estado aprobó la creación de una empresa mixta. El Congreso del Estado no hizo la licitación ni el fallo. ¿Qué pido yo como diputado que voté a favor de esta empresa mixta? Bueno, que bueno, quien hizo el fallo, que haga lo transparente a la opinión pública. En este caso es el órgano de gobierno del Estado. No sé si me estoy explicando. El Congreso hizo una aprobación de un esquema de empresa mixta, pero no decidió el Congreso qué empresa es la que se encargaría ahora del Estado. Ahora, quien hace eso es un órgano de gobierno del sistema de agua potable de Veracruz. Y bueno, es quien encuentra el consorcio de Veracruz y Aguas de Barcelona. Es el más indicado, ¿no? En este sentido, para operar. ¿Qué pido yo? Que eso sea transparente. Que el órgano de gobierno y quienes realizaron el proceso de licitación digan por qué se incluyó, por qué se seleccionó a esa empresa. Y que toda la ciudadanía lo pueda ver. Muy bien. Sí, este... Eso es lo que pido yo en este sentido. Ahora, hay proyectos muy grandes como Epileno 21, que también son parte de esa empresa y han funcionado exitosamente en el sur de Veracruz. Y aquí estamos hablando de una asociación con otro consorcio internacional como es Aguas de Barcelona. Y rápido puntualizo. La empresa no ha empezado a operar, Luis. Ok. Empiezan a partir del 1 de septiembre. Ahorita estamos en un proceso de entrega-recepción. Muy bien. Entonces, sí pido transparencia en ese sentido. Y bueno, también esperar a que se dieran resultados, ¿no? Te agradezco, Tonatiú, por la estrada, diputado local priista, por tomar el teléfono. Sé que están en sesión y por... No, sí. Te agradezco, tío.